Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Y bueno chicos, pasamos por aquí a la parte número 2 de como juega Gusion Top Global Pero no solamente eso, sino que tenemos aquí al Gusion Top 1 Bueno, este de aquí, actual, es el Top 1, Top 1, pero Top 1 de verdad, actual, ¿vale chicos? Así que bueno, no sé si lo pondré de primera parte o de lo que sea, pero bueno, en cualquiera de los casos creo que va a estar ¡Hostia! ¡Apérate! Bueno, lo reventó al final, pensaba que no Pero le ha hecho 2000 de IQ también la Benedetta, ¿eh? O sea, justo metido el Immunity, justo en el punto en el que le iba a matar Pero bueno, ¿puede ir a por el Gloo? ¿Quiere matar al Gloo? ¿Será que quiere matarlo? No, finalmente nada de nada ¿Irá por la Tortuga? Pues, bueno, teniendo en cuenta en el minuto en el que estamos, yo creo que No debería estar, eh, focuseado en la Tortuga ¡Hostia! ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? ¡Conductor borracho! ¡Conductor borracho! Bueno, se muere por un lado el Panda, se muere por otro lado el compañero No sé si le puede intentar reventar ¡Ahí! ¡Es muy buena la jugada! Pero le tiene que caer el puñetazo, le cae el puñetazo Vale, se le va a tirar encima Bueno, le va a meter atrás, pero ya en cuanto lo meta debajo de la torre, lo explota Nah, ya sabe que se tiene que salir Bueno, aparece la Benedetta, le mete un poco de traya ¡Tatatatata! ¡Y a volar! Por cierto, está jugando, eh... Está jugando de en medio, ¿vale? No está jugando de... No está jugando de esto, no está jugando de jungla Que es de lo que mayoritariamente, pues, lo solemos ver en el todo global No, lo está jugando de mil ¡Ojo! Llega el coche, el coche, el coche ¡Le tapa el coche! Pero también está la Kaki justo tirando la última y lo va a reventar Se va directamente por la Benedetta La termina reventando Pega el saltito Y se va directo a debajo de la torre a limpiar un poquito Pues bueno 6 a 7 ¡Hostia! El emoji de alter ego Bueno, le ganan de reventar la torre de abajo Va a llegar por aquí el todopoderoso Aldous Le va a pegar un par de puñetazos Y bueno Así que es cierto que el equipo azul tiene... El equipo azul tiene equipo muy de late, ¿vale? El equipo azul tiene un equipo muy, 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 muy de late ¡Ojo! ¡Le termina reventando la Beatriz! Que pensaba que no le podía matar ¡Dios! ¿Cómo le ha metido el cuchillo aquí con todos los minions delante? O sea, es que se lo ha clavado perfecto O sea, se lo ha clavado perfecto para cerrarle Sí, sé que suena bastante mal Pero bueno, ya me entendéis, ¿verdad? Ya me entendéis, ¿no? Bueno 4 a 1 Una asistencia Ojo el coche, el coche, el coche, el coche El coche Que tiene que dar la vuelta El coche que tiene que dar la vuelta Toretto, 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 Toretto Toreto, Toreto... Y se echa hacia atrás, para evitar que lo exploten se vuelven matados Las Venetas, ¡Dios! • 2000 DayQ La Toretín ya terminó funcionando La Toretín Hostia, vale, se ha ido para el lado contrario Pero, pues, whatever, no pasa nada Bueno, sí, sí pasa, se acaba de morir el Johnson Pero bueno Se le ha ido el cuchillo ahí para el lado contrario O sea, creo que le ha tirado el auto Y por eso se le ha ido al escarabajo Bueno, sí, evidentemente le ha tirado el auto y por eso se le ha ido al escarabajo Bueno Cualquiera de los casos Eh... ¿Cuánto lleva? 5 bajas, 1 muerte, 3 asistencias Lleva varita de genio, lleva varita brillante Ojito, Toretto, Toretto Oh, el como mortal del Johnson Con el Gusion ¿Qué? Bueno, pues le vaciló Le vaciló al compa A ver, yo Tampoco me reiría mucho Eh... La distancia de oro No es muy lejana Y como te maten y te saquen un shutdown Te van a poner en serios apuros, ¿no? A ver, le va a enchufar Bueno, le fuerza el modo luz Eh... Cuidado Cuidado, Wanwan, cuidado, Wanwan, que te van a reventar Wanwan, Wanwan, vas a valer Wanwan Wanwan, vas a valer Wanwan Wanwan, vas a valer Wanwan Y exactamente, Wanwan, valiste Wanwan Pues bueno Eh... Nada El Gusion que juega de medio Pero lo vemos en todos sitios menos en medio O sea, es medio, pero juega en todos sitios menos en medio No sé si es que sabe que les gana fácil Y por eso está tranquilito Bueno, eh... Le mete todos los cuchillos ¡Le mete perfecto! ¡Le hace petrificar! ¡Lo puede matar! ¡Termina matando también a la Betray! ¡Se puede morir a manos del Glou! No, espérate que termina escapando Y va a terminar escapando No me lo creo ¡Va a terminar escapando! ¡Dios mío! Va a terminar escapando Va a terminar escapando Bueno, creo que la veredeta piensa que la va a pillar Pero no, no la va a pillar Bueno Toretto, 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 T Realmente no le hacen nada, o sea, te para el coche Y no le haces nada, porque claro No le haces daño, no le haces nada, te para el coche Y encima ni le ceceas, ni le haces daño Entonces, 2000 de... O sea, pegar la veredeta Es una cagada, te para el coche y no puedes Hacer nada Bueno, consigue matar a la Kai, se muere El Aldous Y, pues eso, bueno Tenemos al mono por ahí, que pues, el mono apenas Está apareciendo, no lo sé No lo sé si es que van muy confiados, sabiendo que Ganan, o sea, no sé si es que van ya Tremendamente confiados Va 7 bajando un muerto de transistencia al Gusion No sé si es que van muy confiados O qué pasa Pero, oh, se puede meter, termina reventando La Beatrix, se tiene que echar atrás Tiene que blinquear para no morirse Falla el cuchillo, no sé si intentará Volver a entrar de nuevo, lo van a fulminar Va a llegar por aquí el Toretto, Toretto Termina llegando, pero justo llega el resto Se puede salvar, no, no se salva Le aprovecha el group para matarlo Y esto que se le va a complicar Mucho, eh, poca broma, se les va a complicar Mucho al equipo azul Si vuelven a tener una cagada de estas Eh, se les va a complicar mucho Porque aquí se muere 100% El Aldous, no, lo explota Lo que os he dicho Eh, se muere 100% el Aldous Y aquí si no Si no es para bien no hacer equipo azul Esta la pierden, eh No sé si es que van muy confiados Porque a lo mejor, pues bueno De hecho creo, hostia, verdad Si este Sun era todo global Ahora que me acuerdo Creo que este Sun era todo global Coño, si, 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 si Este Sun era todo global Cierto, cierto, cierto Este Sun era todo global Eh, no sé si es que van muy confiados O lo que sea Pero deberían despabilarse Porque si no la pierden, eh Pero la pierden 100% De hecho es mal, verdad Que cuando Que cuando Caste al Sun top global Dije, hostia, que el compañero Es Gusio en top 1 global Pues aquí los tenemos Bueno, no era top 1 global en ese momento Pero así lo es Ojo, a punto de meterse La 1-1 La madre mía, 1-1 Madre mía, 1-1 Hija mía, vaya entradita has hecho Bueno, justo mete el coche Menos mal Ojo, la puede liar Buenísimo Va a terminar reventando al panda Lo fulmina Así que se quedan sin jungla Teóricamente A punto de morirse Ahí ese Gusio Que tiene que salir corriendo Le van a matar Le persiguen Y esto que debería ser Teamfight para el equipo rojo Si, termina siendo Teamfight para el equipo rojo No puede hacer nada el mono El mono tiene que correr Y la Wanwan Que termina sobreviviendo Contra todo pronóstico Si, bueno Si le mete los puntos vitales Lo mata, eh O debería Bueno, si, si, si Lo mata Lo mata, si Lo mata Bueno El Lord que finalmente Ha sido para el equipo rojo Aunque yo creo que Si se van a late Debería de poder aguantar Y nada Comienza Comienza La cosa La parte dura De esta partida A ver Se va a tirar con todo El Aldous Este va en el coche Toretto, 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 Toretto Toretto, Toretto, Toretto Toretto, Toretto, Toretto Toretto, Toretto, Toretto Que va a llegar Toretto, Toretto, Toretto Termina reventándolo Finalmente se baja del coche El Gusio Termina siendo asesinato doble Y Nah Se muere ahí El Toretto Eso sí Tiene que correr Y mucho El Aldous este A ver Se le va a pegar con todo Va a ir a por la veredeta La veredeta Juega muy bien La veredeta De hecho seguro que es todo global 100% 100% es veredeta Todo global Juega muy bien Juega demasiado bien Bueno La guagua Aunque se va a quedar aquí Bueno ya ha limpiado Al Lord Sin problemas 11 bajas 4 muertes 4 asistencias Que lleva el Gusio Pero madre mía Se ha bajado justo Antes en el coche Se ha bajado justo En el momento perfecto Para sacar kill Bueno Whatever Ojito Toretto 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 Que llega la Toretiña Llega la Toretiña Llega la Toretiña Sale el coche Sale el coche Sale el coche Bueno está dando vueltas en la base Para que no sepa nadie Donde va Ahora sí que sí Ya puede volver a tirar Va a llegar la Toretiña La Toretiña Tiene que moverse El Aldous Que parecía que sí Pero que no Parecía que sí Pero que no Bueno ya la ha visto La veredeta Pero la veredeta No es un buen objetivo Para tirarle La veredeta No es un buen objetivo ¡Oh no! Toretiño 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 No Espérate ¿Puede ser buena? Sí La ha dejado en un buen posicionamiento Para entrar por detrás Aunque Los van a matar a todos Los van a matar a todos O a casi todos Aunque vamos a ver Si cometen alguna aliada Tiene que ir poco a poco El Guisante El señor Guisante Tiene que ir poquito a poco Tiene que entrar bien Porque si no Los van a matar Ojo la entrada Muy buena por parte de la Benedetta Es 2000 y cool la entrada Van a matarlos Espérate Se tira el señor Guisante Termina matando A dos jugadores Del equipo rojo Lo he dicho antes El posicionamiento Es buenísimo Ahora sí que sí Tiran hacia adelante Va a ir a por La Lurox Tira el modo loot Para evitar que la maten Tira el flicker Tira todo Tira hasta las chanclas Y el glu Que puede enganchar a alguien Sí Efectivamente Termina enganchando a alguien Cuidado Lleva la tenia No le hace tanto daño Pero da igual Porque la Lurox no lleva la tenia Le termina partiendo la madre Se podría morir Le pega con todo Ojito Se da la vuelta Termina matándolo finalmente La guaguán Y esto que es teamfight Para el equipo azul Dios Pues la tontería de flanquear Por parte del Guisante Ha sido Ha sido tremendamente clave Para Para ganar Esta teamfight Y a lo mejor Este lord Bueno Ah ya sabe que está ahí Se ha tenido que dar cuenta Por la dominancia Por el corta curas Que tenía alrededor Bueno Vamos a ver Pam 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 Tiene que reventar a la Beatrix A punto De matarla Aunque le va a matar el Aldous 100% Bueno no Espérate Oh Le he metido bien toda la naturaleza No me jodas Bueno Termina matando al glu Si no es uno Pues es otro La verdad es que madre mía Lo que juega El Guisante Alguna vez se le va algún cuchillo Pero bueno Nada que no le pase Ni siquiera Al Guisio más pro del mundo Ojo La toretiña La toretiña La toretiña La toretiña Vamos 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 La toretiña Como sale el toretiño El toretiño El toretiño El toretiño El toretiño El toretiño Ay ese coche Ese coche Ay 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 Como derrapa Como derrapa Vamos a ver ese carnet de conducir Brother Vamos a ver si te lo sacaste bien O si fue comprado Vamos a ver Aparece la toretiña La toretiña La toretiña No Entró en mal posicionamiento Si estampaba un poco más adelante Si pero ahí Ahí ya se estaba comiendo Todo el daño de poke De la beatix Pero bueno Kill que sacan el resto De compañeros del equipo Pero la benedetta Dios En serio La benedetta Juega muy bien La benedetta Es 2000 IQ Poca broma La benedetta Esta es 2000 IQ No se si tiene la ultimate Debería de tenerla Si no la tiene Está jodida Eso si Nah se muere Se muere Pero la benedetta 2000 IQ Lo que estaba haciendo Le estaba frenando la wave Aquí para que no pudiera Para que no pudiera estampar Y para ganar tiempo Para sus compañeros Bueno Estampa por aquí el Lord No se si van a poder defender Entre Los que están aquí Si 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 puede Si puede Con la benedetta Oh si puede Si si puede Si puede Sin problema Además salen a Lunox Si Ahí Aquí se tendrían que salir Ojo Pues no Porque la guagua Dice que no Que los va a reventar a todos Se los experimenta putados Pero termina muriendo la guagua Se queda un golpe El nexo Literalmente Y Nada Se va a recuperar Bastante rápido Se ha quedado un golpe Literalmente el nexo Un puto golpe Dios Espero que no sea de estas partidas Que el nexo se queda un golpe Y al final Termina eso siendo Eh Termina siendo remontada Esas son las que duelen De verdad Bueno Pusea un poco O no se si lo ha dejado En slow push Si lo ha dejado En slow push Bueno Eh Vamos a ver 15 bajas 5 muertes Y asistencias Tiene cachiporra Tiene prácticamente de todo Va a aparecer el guisante El guisante por la espalda Podría intentar matar al urox Aunque es muy arriesgado Eso Pero bueno Y nada La benedetta No se Es que ir a por benedetta Es complicado O sea Si tiene una ultima Se tiene lo que sea Se salva Además tiene una tenea La benedetta Te lo aguanta perfectamente Ojo Le termina pillando Uy no Es liada Es liada Es liada No puede salir de ahí Es liada No puede salir de ahí O sea La suerte Creo que Tenía que haber blinqueado Hacia atrás O sea Si llega a blinquear Hacia atrás Se salva Si llega a blinquear Hacia atrás Se salva Pero es que no puede O sea Le ha pegado la primera Él pensaba Seguro que le iba a tirar Insta la ultimate Pero ha tardado un poco En reaccionar Para tirar la ultimate De hecho Creo que el panda Probablemente No estaría pensando En tirar la ultimate Pero bueno Whatever Nada Se va a tirar directamente A por la benedetta Se muere la benedetta Así que uno por uno De momento Gusion es el que más kills Lleva en toda la partida Y a ver si lo aprovechan Ahora Aunque la benedetta No va a estar para pelear El lord Y el gusion Si va a estar para pelear El lord Se revive en 3 segundos Llega el coche Impacta Perfecto Esto puede ser teamfight Para el equipo azul Revienta la lunox Puede reventar al panda De hecho Dios Que buena el coche La que acaba de pegar Vamos a ver Se muere el panda Se muere el panda Se muere el panda Asesinato doble Va a matar también Al Glusito Aunque bueno Mata al compañero Pero no te importa mucho Llega Ey que pasa compañero Muchas gracias por esa kill Llegó justo para llevársela Y nada Va a morirse Y la Beatrix Se va a ir a Al infierno Y ya está Le pega en toda la boca Mata la Beatrix Para Gusion Top 1 Actual Global Y se lleva Este MVP Y nada Pasamos Al siguiente Muy buenas A todos Socios Que tal Como estamos Buenas chicos Hoy os traigo Por aquí Como juega Gusion Top Global En esta Season 27 Y bueno chicos La verdad es que se me había Le va a caer con todo Puede ser Y termina siendo kill Para el Moscovita Bueno La verdad es que no había traído Ningún Gusion Top Global En toda la temporada Y mira que suele ser De los héroes Que más Yo que sé La gente suele pedir Pero a lo mejor la gente está Ya tan súper saturada Ojo Se va a quedar clavado en el sitio Clean por Kufra No sé yo si es lo más beneficioso Del mundo Pero bueno Le revientan la torre Pueden matar Van a matar al Franco Que está Al helado Y Ojo que aquí Matan abajo al Julian Sí Efectivamente Matan al Julian Y racha de asesinatos Bien Pues bueno chicos Ojo Y arriba matan Pero esto que es Se lo ha reventado Todo el equipo enemigo entero Bueno Lo que estaba comentando Chicos Es que Hace ya Tiempes O sea Normalmente Yo que sé Soléis pedir mucho Gusion Todas estas cositas Y Y pues nada La verdad es que esta season No sé por qué Se me ha pasado hasta tan tarde Traerme un Gusion O traerme Lo que sea Literal Bueno ok Vamos a ver Pueden intentar entrar ahí Bueno Intentar entrar No creo que vayan a entrar Yo creo que van a pokear O sea Ya es una composición Muy muy de poke Y bueno Creo que quiere ir a por el Clean Pega un salto al otro lado Y le va a pillar Le va a pillar Le va a pillar Le va a pillar Ay 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 Lo termina reventando al Clean Termina partiéndole la madre Y esto ya Que con cuánto se coloca Tres bajas Una muerte Cuatro resistencias Pero es que lo más preocupante Lo más preocupante Es que lleva ya Varita del genio Y lleva ya La aguja Que la aguja La aguja Bastante peligrosilla Bueno En cualquiera de los casos De momento le están pegando Una buena Al equipo Enemigo Pega un salto Pega otro Pan 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 Ojito Lo puede reventar No A punto de enganchar A la cagura Les mete el paraguazo Pero el brother Ya te llegó en la pulapu Y termina siendo Kill Para el Moscovita De nuevo Y esto que tiene pinta De ser una estompeada O se le sacan ya Cinco mil de oro Al minuto ocho O sea Va a ser una partida Que se le Al equipo rojo Desde luego Se le va a hacer Muy cuesta arriba Esto Pero cien por cien Y nada A menos que Scale mucho El lin Llega algo Va a ser difícil Ojo Pilla El franco Lo termina Reventando Y destrozada Que le pega Bueno por cierto ¿Por qué no está El muro para abajo? Debería estarlo Vaya Bueno Parecía que iba a entrar Finalmente no Cuanto cuánto Tiene Nada Tiene cada muy poco La ultimate Ok Pues nada La cagura Mete el paraguas Por aquí Mete la ocultación Para volar Llega Meter ahí Ojo Voy a reventar Mira Fulminando Al Julian Que no puede hacer nada Arriba Se acaban de reventar Al pobre link El lapu lapu Lo acaba de partir La madre Y cinco bajas Una muerte Cinco asistencias A casi los seis mil De oro Que van a ir Bueno casi O sea que va a ir él Como Gusion Y el Lord Que termina siendo Para ellos El equipo rojo Yo creo que No sé No sé si se plantea El surrender Bueno a partir del minuto Seis puedes tirar El surrender Pero Pero no sé si se lo plantean Pero Deberían de estar Planteándoselo O no sé I don't know Y Vale Vamos al lío De Montepío A ver como Como sale esto Ok Termina siendo brutal Ojo La entradita Que puede ser increíble Finalmente nos pilla A nadie De nadie De nadie Tiene que salir corriendo Le estampa hacia atrás Va a aparecer el link Lo va a intentar fulminar Pega el saltito Ta 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 Llega 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 el link Llega el link Llega el link Llega el link Termino llegando al link Termino partiéndolo Le tira la retribución Ojito Le pega un bailecito Y le termino reventando El Cecilion Pues no sé Si le terminan ya No sé Si le terminan ya De hecho Pues bueno Castañazo Que le pega En un Cecilion Y nada Ocultar Le pega Hay un poquito Está pegando Una tremenda putiza Espectacular Cuanto de oro Lleva 7500 Lleva solamente 7500 Todavía no ha llegado A los 10.000 Cuando ha llegado A los 10.000 O sea Va a tener un daño Que no va a tener Ninguna clase de sentido Bueno A por el buffo azul Que la verdad Es que también Le hace mucha falta A Gusion El buffo azul Es indispensable Para Gusion Va a ir Ojito Gusion contra Link Link contra Gusion Puede ser Llegó el momento Si se va a tirar Tiene que blinquear Va a tener que blinquear Lo que pasa es que Si blinquea El Link va a tirar A último Y se va a ir Así que A lo mejor Ni te conviene Porque como te ven Otros por el lado Te matan 100% Bueno Va a limpiar por aquí Eh Luego aparece En 40 segundos Así que Pues ok Pues aparece En 40 segundos Eh Limpia la wave Bueno no no Que coño ¿Por qué no limpia la wave? Tampoco le costaba nada Pero vale Eh O a lo mejor La quiere freesear ahí Que también Lo veo Bastante pasible Oh Ahí hubiera sido buenísimo Que hubiera entrado Ahí hubiera sido buenísimo Que hubiera entrado Se vuelve a tirar Hacia atrás Blinquea Le termina matando Nah La buena era aquí Brother La buena era aquí La buena era aquí Llega a entrar aquí Justo cuando le ha sacado Cecilion Y los manda directamente Panarnia Sin boleto de vuelta Pero 100% Vaya Por cierto aquí tienen una wave Que tendrían que ir a limpiar Si no van a perder la torre Y bueno Aparece el Lord mejorado Que se lo va a querer hacer Pero No sé Si matan al Lindsay Pero si no Pues no Pues sí Vale, vale, vale Ahora que han matado al Lindsay Se lo puede intentar hacer Sin problemas Ok Pues nada Vamos a ver al Gusioncillo Que aunque Bueno Con este Lord mejorado Yo casi que diría Que pueden Filiquitar la partida Directamente Bueno Se tira ahí su emoji Guapísimo De De Koff Y let's go Le mete la retribución Pa, 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 pa Se limpia el buffo azul En 0, Madre mía Lo que pegamos Como asesinato doble Pero que dice Pero si están debajo de la torre Pero como los mata Si Ojo Tripleta Bueno Le ha ayudado a meterse Dentro de la base Pero bueno Hombre A ver Lo que intentaban Evidentemente matarlo Pero bueno Le ha ayudado a meterse Dentro de la base Let's go Es que no van a poder aguantar Es que no van a poder aguantar Y menos sin frontlane Puede tirar Vamos Mira volando al Kling Puede matar también Por ahí Al último jugador Que es el Julian No La kill se la termina Llamando al Moscovita Y esto va a ser GG Para el equipo azul GG para Gusion Y pasamos Al siguiente